La organización del Congreso Internacional sobre Comunicación Pública de la Ciencia, que realmente para nosotros es muy fuerte el desafío, pero también por el otro lado es un posicionamiento de la Facultad como para poder problematizar, discutir, debatir sobre una temática central que hoy nos desafía, que es cómo comunicamos lo que producimos, cuál es la apropiación social del conocimiento que produce la universidad y que se produce en distintos ámbitos y que no siempre llega a los ámbitos adecuados, digamos. Entonces, debatir, encontrarnos y poder construir aportes sobre estos temas creemos que realmente es una instancia más que interesante. Y además el tema concreto de la organización de un evento con tanta envergadura, digamos.